El 80% del pueblo dominicano ha dicho que se respeta la Constitución. Y por esto yo les pido a los compañeros de mi partido que escuchen al pueblo dominicano, pongan sus oídos en el corazón del pueblo y que sepan que el soberano, el pueblo dominicano, está pidiendo que se respeta la Constitución. ¡En defensa de la Constitución o hay parte atrás en defensa de la democracia o hay parte atrás en defensa de la prosperidad o hay parte atrás en defensa del futuro de los jóvenes! Para algunos una imagen sorpresiva en ese momento, fue la peor crisis antes de la división, el doctor Leonel Fernández encabezando una marcha al Congreso Nacional, ¿recuerdas ese momento? Eso fue ya 2019, casi, que ya de nuevo se decía que se iba a reformar para quitar el famoso candado, que el propio Danilo incluyó en las negociaciones que se hicieron en Juan Dolio, de decir que se podía postular una vez más y que no podía volver. Quien era presidente en ese momento no podría volver jamás. Ese momento, ¿lo has valorado como un momento clave? Fue importante, primero es un hecho como inédito, que un presidente de un partido, del partido que tiene el gobierno, encabece protestas frente al Congreso contra su propio gobierno. O sea, ya ahí estaba la división, eso es evidente, o sea, el propio presidente del partido del gobierno lo está protestando contra el gobierno en la sede del Congreso Nacional, es un hecho inédito. Sí. Eso es una cosa. O sea, lo otro es también que esos aprestos estaban muy avanzados. Lo que realmente frenó esa reforma no fueron esa protesta, ni la que hizo Inader, ni la que hicieron... No, la llamada de Pompeo. Esa, la intervención del gobierno estadounidense. Eso fue obvio. Era claro, ¿piensas que esto no hubiese sido suficiente? No, no, no. Tenía el control. Daniel, no iba a arrollar todo eso, sino... Pasa eso, pero además le pasó otra cosa, que fueron estallar esos grandes escándalos de corrupción, fuera de aquí, con el caso de Brett, que estalla en Estados Unidos. Marcha Verde. Vino Marcha Verde para... Después suspensión de elecciones. Eso fue después, ya se fue en el 20. Ya, eso sí, estamos hablando de 20. Estamos hablando de 20 todavía. Entonces, se da algo... Pero tú crees que, por ejemplo... En las famosas primarias del PLD, que Leonel alegó que le hicieron un fraude con un algoritmo. Sí, pero que realmente yo, por ejemplo, hay alguien que me asiste siempre en las estadísticas electorales y me dice que es muy difícil ver lo que me estaba pasando allí. Y Leonel comienza ganando, 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 y de repente cambia todo. Tuvo que votar el 70% de los que faltaban, del 30% restante, a favor del otro candidato. O sea, poco creíble en términos estadísticos. Sí, pero tampoco no se... Aunque él lo sostuvo... No se documentó. No se demostró tampoco. No se documentó. Lo más que se pudo ver como irregular fue, por lo que uno ha sabido, que en algunas provincias del sur, en donde Gonzalo era sureño y tenía mucha influencia, se duró tardísimo votando. Y se alegó, lo que se alegó en las elecciones, que mientras haya personas en la fila, no se debe cerrar ese... Porque de todas maneras el sur tendrían que parir las urnas para poder competir con Santo Domingo, el distrito. Recuerda que el sur, en gran medida, labora en otras provincias y lo que hacen en todas las elecciones, no solo en esa, es que los políticos alquilan agua y llevan a su gente. De otro sitio. Por eso que la Altagracia es tan poblada, pero no es gente de la Altagracia. Efectivamente. Mira, uno ve ese momento crucial entre Leónel Fernández y Danilo Medina. El hecho de que Leónel se fuera, Fernández de fondo forma tienda aparte con la fuerza del pueblo, es probablemente la mayor pérdida que ha tenido el PLD de gente. Que es una formación extraña porque fue adquirir una franquicia. Ah, bueno, fue el partido de los trabajadores dominicanos que le vendieron la franquicia. Pero para eso sirven esos partiditos, yo quito también. Es una pena, ¿no? Con la UD en su momento, que era un partido pequeño fundado por Toñito Abreu. Entonces, Fernando Álvarez llega y lo engrandece. Eso es más seguro que constituir una empresa. O sea, tú fundas un partidito, tú tienes ese cosito ahí. Pero tú no viste lo de aguardando tierra aparte, porque cada cosa tiene su lugar, obviamente. Lo de este señor, el cobrador, ¿qué dice Ramfis? No, es un algo más burdo que hay. Que dice que 700 mil pesos y ganaba el uno. Eso es lo más burdo. Estábamos sacando cuenta que el partido con 1%, sumado a los cuatro años, es muy justico que va para darse. Entonces, quizás el desorden público es, como eso no se puede cacarear tanto, es difícil que el otro vaya a cobrar. ¿A qué está cobrando? Yo lo dije. Entonces, puede que vaya por ahí. Pero bueno, quitamos de esa parte que es un incidente puntual en una conversación normal, sobre todo entre periodistas, para preguntarte. He visto a Rosario Espinal decir, la fuerza del pueblo no tiene ninguna posibilidad de crecer. Que no sea a expensa, como lo está haciendo. Lo que pasa es que... Que el PLD y el PLD a su vez... Bien. Volvamos un poco al hecho histórico. El PLD, de ser un partido pequeño, de cuadro, con esa cerrazón leninista que tenía, que tú no podías entrar simplemente, sino que someterte a unas cosas. Tenía que ir a un círculo de estudio. Se masificó. Los hechos le dieron la razón a quienes decidieron, una vez don Juan estaba fuera de acción, masificar el partido porque si no, no iba a llegar, por fuerza propia. Absorbe. Se chupó, succionó al partido reformista. Exacto. Ya su masa de votante viene siendo, no un partido de centro izquierda, sino el litoral conservador. Y fue un acierto porque ellos entendían que ese litoral no tenía partido una vez que el partido reformista desapareció. Una vez que Balaguer desapareció. O que Balaguer ya estaba fuera de combate. Exacto. Entonces, porque el otro partido era, se suponía, socialdemócrata. Se suponía que ya todo lo mismo. No, no, ya no. ¿Cómo la gente se cambia tan poco? Y en ese momento, el doctor Peña Gómez, que era un hombre convencido de esas ideas. De la socialdemocracia. Sí, era un... Él venía hablando de todo eso. No, no, era un líder internacional. Sí, eso, sí. De la socialdemocracia. Entonces, ellos dan ese paso. Entonces, es el mismo litoral de votos. Hay una palabra que se dice que es fea, pero es verdad. El mismo mercado. Sí, el mismo mercado. No, no, no porque la gente se compra y se vende, sino porque es un mercado. Tú vas a vender una idea. Pero realmente es más mercado de cuartos que de ideas. Bueno, el caso es que ese litoral está dividido. Ya. Y ahí tienes razón Rosario. Uno y otro no pueden crecer, sino a expensa de uno o del otro. Entonces, ellos hicieron acá ahora esa alianza rescate. Pero en realidad... Es que no fue tal alianza. Eso fue una cosa forzada. A regañar de gente. Fíjate que cuando hacen el famoso anuncio aquel, que de nuevo, yo mismo pensé, ¡ah, caramba! Entraron en razón. Y van a elegir un solo candidato. Y van a tener un solo candidato. Y Miguel Vargas o uno de esos, o Abel, se va a echar a un lado y van a poner a Leonel. De hecho, en ese acto yo dije, tienen que poner a Leonel Fernández de orador, que es brillante como orador. Bueno, es el mejor expositor. O sea, pero que no es un hombre en ese aspecto gris. Él será muy bueno haciendo negocio, fue muy ingeniero, pero bueno. Pero en política no es el hombre que ha brillado. Entonces, por lo menos, si no era Leonel, que hubiesen puesto a Abel Fernández. Abel Martínez, perdón. No era Abel Fernández. Sí, Abel Martínez. Sí, con respecto, nos vamos a ir a la pausa, pero para destinar solo un minuto a ese ejercicio, desde mi punto de vista lúdico, de Miguel Vargas Mardonado, de postularse a las elecciones. Y que ha quedado por debajo de partidos pequeños, como Virgen y Antares. Cerrando el comentario sobre ese acto que se hizo. Bueno, ellos hicieron una campaña de expectativa que fue excelente. Sí, yo pensé que... Todo el mundo pensaba, ya se van a unir, tú verás. Y entonces, es como cuando tú haces una buena publicidad un producto, y el producto es un fiasco. Se llama, pueden leer una fábula que se llama El Parto de los Montes, de Samaniego, que es el parto de los montes, que avisa que vienen grandes, potentados, que va a llover y cuando las montañas parieron un ratoncito. Entonces, eso, como que es cuando tú esperas que te están prometiendo cosas grandes y te salen con una pendejadita. Pero dámele los 30 segundos, Miguel Vargas Mardonado. ¿Qué te parece el ejercicio? Y si tiene un futuro. No, el único futuro de él es... Retirarse. O retirarse, o decir, señores, yo he cometido un error, vengan, vamos a unirnos de nuevo y tratar de reconquistar, sin él dirigiendo, porque obviamente... ¿A quién a lo de la PRM? Oh, no sé, a quién, a algunos que se fueron por ahí, pero... El caso es que él, como líder, no, no. No funciona. Ha sido un fracaso, totalmente. Y más personas se le van a ir, porque ya ese partido no va a recibir la millonada que recibía. Claro, porque recibió unos millones. Entonces, tiene un cascarón vacío. Más que vacío, quebrado. Un cascarón... Sí, porque una cosa que... Porque si tú lo tienes vacío, lo puedes usar para poner solo una mata. Hasta que hay, que le pueden atacar un de huevo arriba. A ver, pero si está roto. Pero si está roto, para uno. Vamos a la pausa, regresamos de una vez. Vamos a recordar algunos momentos, sobre todo, porque yo creo que es un hecho significativo, la forma en que el expresidente de la República está poniendo a un lado la dirección del Partido de la Liberación Dominicana. Porque, en cierto modo, es la salida de la vida pública como dirigiendo algo de Danilo Medina. Porque uno no piensa que va a volver a aspirar a presidente, no puede, creo. A aspirar a otra cosa. Y ya que sale de la dirección del partido, también baja esos cables de poder. Así que, vamos a la pausa. Regresaremos con Gustavo Olivo, periodista, esta mañana aquí.